Camino al cafetal donde se ha ganado la vida los últimos 10 años, David Martínez, un jornalero de Chalchuapa, poco sabe del pacto por el café. Pero de lo que está consciente es que los cafetales están en problemas y que muchos podrían quedar sin trabajo si no se toman medidas urgentes de reactivación. ¿Y qué se imagina que es eso, un pacto por el café? Pues honestamente no tengo idea, por decir así, a qué se refieren con un pacto por el café. ¿Es difícil la situación en los cafetales, de acuerdo a lo que se dice que está en crisis y todo eso? No, prácticamente hoy sí está terrible, por decir así, porque incluso este año pasado la cosecha fue bastante mala. La preocupación es más profunda para quienes en la historia se han dedicado a cultivar el grano. Aunque el enemigo es diminuto e invisible, el hongo llamado roya mantiene en la incertidumbre al sector cafetalero salvadoreño, otrora fortaleza de la economía nacional de casi todo el siglo XX. Hemos tenido la cosecha más baja en la historia del país en los últimos 100 años. En 1932 tuvimos 800.000 quintales con la mitad del parque cafetero y hoy hemos llegado a 700. O sea, es un problema de magnitudes espantosos. De acuerdo a expertos, ahora la salvación es cambiar las 231.000 manzanas de cafetales con más de 60 años de antigüedad y vulnerable a todo tipo de plagas. Pese a que a finales de la administración Calderón Sol quedó aprobado un préstamo de Taiwán por 100 millones de dólares para cambiar el parque cafetalero, este sigue siendo el más viejo de Centroamérica. Y la razón del por qué la roya habría impactado con más fuerza el bosque salvadoreño. Eso ya fue la transición de gobierno y ese crédito tristemente no fue usado para eso. De los 100 millones, 70 no se usaron y 30 fueron usados para otro destino. Esta bandola tendría que estar llena de café, pero por el mismo efecto del impacto de la roya, pues lo que ha hecho es solo formar área foliar y la planta lo que trata es sobrevivir para el siguiente año. Para muestra, la producción de café 2012-2013 fue de 1.700.000 quintales, mientras la cosecha 2013-2014 apenas alcanzó los 700.000 quintales, la más baja durante casi 80 años. Las exportaciones también han caído de forma estrepitosa. Junto con los caficultores, haremos realidad el pacto por el café para generar más producción y más empleo. En medio de la tragedia, el compromiso del gobierno llena de esperanza a muchos. Con los dos años que hemos tenido una baja cosecha, entonces nos hemos endeudado mucho. Para poder ser sujetos de crédito, el gobierno ha prometido el 100% de la garantía de ellos, de Prograra. Es decir, que si nosotros no cumplimos, ellos responden ante la banca nacional y la banca privada. ¿El gobierno es fiador? Sí, el gobierno es fiador. La deuda que está manejando el sector ahorita con la banca nacional y la banca privada ronda los 210 millones de dólares. No hay un país en el mundo cafetero que tenga todos los instrumentos que aprobó el gobierno para implementar. O sea, eso es una satisfacción y eso nos dice lo que tenemos. Hoy hay que implementar. La función de la banca privada es fundamental que la banca privada se compenetre y que vea que es una prioridad nacional. Después del discurso, el compromiso del gobierno es elevar a más de dos millones de quintales la producción del grano y renovar 30 mil manzanas de cafetal a un costo de 120 millones de dólares los próximos cinco años. También disponer de unos 40 millones de arbolitos resistentes. Lo demás lo harán los siguientes cuatro gobiernos. Hay quienes consideran que el pacto debe incluir otros incentivos. Los abonos no van a pagar impuestos, van a hacer esto para uno reactivar su finca. Algo así parecido, creo yo que es lo que nos conviene a eliminar ciertos impuestos para que la queficultura crezca. ¿Y eso no lo dice el acuerdo, el pacto? No, eso no está en el pacto. De repente nosotros comenzamos a buscar un material que sea muy barato, pero a veces no reúne las condiciones genéticas. Y con esto es lo que vamos a vivir o compartir 20, 30 años. Y si no partimos de una buena planta, así van a ser los resultados que vamos a tener. La reactivación de los cafetales lleva implícito la recuperación de más de 100 mil empleos perdidos a raíz de la caída de la producción como pilar de la economía. Sin embargo, la salvación de este rubro va más allá de un acuerdo o pacto por el café, porque muchas fincas de nuestro país están siendo abandonadas, no necesariamente por la arroya o por la falta de financiamiento, sino por el impacto del fenómeno de la criminalidad. En nuestra tercera entrega le presentaremos detalles de este punto. Desde la zona occidental y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.